Miren este Esta es una brica Un abrigo Calvin Klein Saludos amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Destino y Algo Más En el día de hoy te traigo un contenido bien interesante Ya que te voy a mostrar lo que son las tiendas TJ Más Las tiendas TJ Más son una cadena de tiendas por departamentos Que están aquí en Estados Unidos desde el año 1976 Cuentan con 1.271 sucursales en toda la nación Así que te voy a mostrar la tienda, te voy a mostrar todos los departamentos Todas las cosas que ellos tienen, todos los precios, las ofertas, los descuentos Y quédate en el video hasta el final para que puedas ver y disfrutar de todo lo que hay en la tienda Ok, vamos Ok, estamos aquí, ya estamos aquí en la tienda Vamos a empezar a mirar la mercancía Aquí tenemos un bolso Tommy Vamos a ver 25 dólares 108 dólares en la tienda En la tienda Tommy Ahí está Otro bolso bien bonito Esta es Naurica 25 dólares Vamos a ver 189 dólares En la tienda Este está en 30 dólares Miren este Está aquí en 89.99 Y dice que el precio es unos 150 dólares O sea, tiene un 50% de descuento Vamos a ver este 30 dólares 30 dólares 30 dólares En la tienda cuesta 78 35 dólares Y originalmente cuesta unos 169 dólares Tiene un 75% de descuento Miren que bonito Estas son corredas T-Mate 10 dólares El precio original son unos 15 Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Estos tenis Puma Estos tenis Puma Están en 39 dólares Y el precio original son 60 dólares Muy bonito Muy bonito Dolor negro básico Acá están estos tenis Converse Converse Están en 24 dólares 24 dólares Y el precio era unos 48 dólares Esto ahora para el frío Para el invierno 30 dólares Con un precio original De 49 dólares Aquí está otro Puma Está en 40 dólares Tenía un precio de 75 dólares Aquí tenemos unas botas Zapato alto Náutica Está muy bonito Vamos a ver Están en 30 dólares Esto es un asesorio para tu mascota Para tu perro O tu gato Este para la temporada de Navidad A ver el precio A ver el precio 3.99 Precio original 6 dólares 3.99 Precio original 6 dólares Artículo para Navidad Para tu sala Tu mueble Esta está Vean que bonita En 29 dólares El precio original son 40 20 dólares Y el precio original Y el precio original son 30 Y el precio original son 30 16-99 El precio original 6 dólares Muy bonito más artístolo de navidad $24.99 y el precio de finanzas el $34 estamos en el área de juguetes para bebés para niños un montón de juguetes vamos a ver el precio de algunos este cuesta $6.99 con un precio general de $12 $12.99 $12.99 $12.99 $1.99 $1.99 $1.99 $1.99 $7.99 Todo muy barato Este es un pantalón de la NBA Está en $15 El precio original es $65 Tiene un gran descuento Un abrigo Calvin Play $25 $69.50 Abrigo North Face $30 Original $60 Ok amigos Hasta aquí nuestro recorrido Para tener DJ más Gracias por mirar el video No olvides dejar un like Compartirlo Y suscribirte a nuestro canal